Fueron más de siete horas. Yo me cambié de ropa entre que comencé a grabarles y que terminé de grabar este comentario de YouTube para traerles toda la crónica de lo que ocurrió justamente en el Supermartes Judicial. Se dio una voltereta, cambió el equilibrio, pero primero parecía que aunque se había obtenido el voto de Pérez Dayán a favor de las ministras de la 4T, de todas maneras iban a cambiar las reglas de juego a mitad de jugada. Pero llegó este posicionamiento del dueño del mismo proyecto, de González Alcántara, y dijo voy a mostrar autocontención. Que eran seis votos los necesarios para invalidar según la literalidad del artículo 105 constitucional. Sin embargo, en estas condiciones, en medio del asunto mismo que estamos por votar, no creo que sea correcto entrar al fondo del asunto. Las reglas del juego no se establecen en plena jugada. Con la misma autocontención que guió la elaboración del proyecto, creo que hoy nos corresponde autocontenernos y parar. Es decir, es estéril el estudio de fondo si ya se pronunciaron las señoras ministras Yasmín Esquivel, Ortiz Batres y el ministro Pérez Dayán por la improcedencia de este medio de control. Y se manifestaron también los cuatro por la voluntad de no obligarse a la mayoría de la precedencia y, por lo tanto, de no pronunciarse respecto del fondo. Recuerdo en este punto que el proyecto contiene únicamente declaraciones de invalidez y que, sin ellos cuatro, ninguna invalidez es posible bajo el parámetro de ocho votos que previamente regían nuestra mayoría calificada. No voy a ir por este cambio de reglas que querían algunos ministros para que se votase con solamente seis votos de los ministros y así echar para atrás la reforma al Poder Judicial. Les dejo eso, les dejo el desenlace y luego agárrense porque comienza la crónica, cómo sucedió, cómo ocurrió y con otra ropa. Así es. Si solo se modifica el tercero para indicar que se desestima. Gracias. Y el primer es posible. Ahora sí, consulto nuevamente. ¿Están de acuerdo con estos puntos resolutivos? Quedan aprobados por unanimidad de votos. Agradezco al ministro Bardo. Por favor. Y aunque yo voten contra el exceso, pero le agradezco. Y ahora sí queda decidido en definitiva este asunto. Y ya terminamos la vista del asunto. Entonces, voy a proceder a cerrar la sesión y convoco a las señoras ministras y a los señores ministros a nuestra próxima sesión ordinaria que tendrá verificativo el día de mañana, jueves. Entonces, el jueves, creo que ya empezaron las despedidas y todavía no acabamos sesión. Muy interesante. No se ha levantado la sesión. Todavía no se ha levantado la sesión. Ay, señores, llegó el supermártez judicial y por eso nos vamos a una crónica de una discusión anunciada, pero ojo, una discusión anunciada, pero no por ello, menos sorprensiva. Y tiene que ver con uno de los argumentos y posicionamientos del ministro Pérez Dayán. Resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente, al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad. Gracias, señora ministra. Y si empezaban las ponencias, estamos hablando todavía antes de las 11 de la mañana y la sorpresa llega con la ponencia del ministro Pérez Dayán, que ustedes deben de recordar, fue nombrado por Felipe Calderón en 2012. Ojo, también Arturo Saldívar es uno de los nombramientos de Calderón. Y bueno, él además tiene como antecedente haber echado por tierra una de las reformas que tanto molestaron a López Obrador que le tumbaran, la del sector energético o eléctrico, para ser precisa. Pero en esta ponencia decidió guardar congruencia con sus propias posturas, con sus posturas previas en temas que tenían que ver sobre la procedencia de una acción de inconstitucionalidad como la presentada por los partidos políticos PAN, PRI y MC, y que aceptó González Alcántara en su proyecto. A través de este medio de control no puede cuestionarse una reforma constitucional como pretenden los recurrentes. Agregó el Pleno que la Constitución Federal no puede ser considerada bajo ninguna intelección razonable como una ley federal o local en materia electoral, por lo que es evidente que la acción de inconstitucionalidad no es un medio que permita someter a la propia Constitución a un control de constitucionalidad y, por ende, los partidos políticos no la pueden combatir a través de este medio de defensa. Pero aunque solo sé que no sé nada, la discusión empezaba a agarrar otros tonos, unos jocosos y otros, como lo inició la ministra Piña, dignos para la historia. Ella arranca la discusión diciendo, señores, nuestra postura aquí a favor o en contra de la reforma al Poder Judicial va a pasar a los anales de la historia, no importa lo que digamos. Y entonces yo los conmino a que ustedes recuerden su único juramento, hacer guardar la Constitución. Es exagerado afirmar que cualquiera que sea la decisión a la que arribemos será retomada por los libros de historia de nuestro país. Como presidenta de este Tribunal Constitucional, me dirijo a la sociedad para hacerle saber que somos conscientes del peso histórico que conllevará esta discusión. Sabemos el eco e importancia que tendrá cada una de las palabras que aquí pronunciamos. Precisamente por ello, con una mirada sincera, con la mano en el corazón, me permito afirmarle a la Nación que cada una de las posiciones que mis compañeras ministras y mis compañeros ministros adopten, también estará presente el juramento que cada uno pronunció cuando inició su mandato, guardar y hacer guardar la Constitución de la República. Y aunque tenían la Constitución en mente, en esta aburridísima sesión que empezó pasadititas las 10 de la mañana, oigan los ministros y son puntuales, no como en la Cámara de Diputados, que te ponen ahí, la transmisión va a empezar en minutos y te quedas esperando, una hora puedes llegar a esperar, no hombre. Ellos empezaban a las 10, comenzaron realmente a las 10 y 3 y se prolongaron pasadas las 2. Pero déjenme compartirles que con la Constitución completamente en su mente, eso no les quitó del presente sus piques, sus desaveniencias, y de hecho les quiero decir sus repugnancias, porque el enfrentamiento que se dieron, el ministro que ya se va, sí, Luis María Aguilar y la autodenominada ministra del pueblo, Lenia Batres, ay que mal se caen, se odian. Y el ministro Aguilar hasta se ve, o sea, en su trato, ay, le hace fuchi-fuchi. Yo diría de plano que es hasta relativamente mamón, porque de bruta no me la bajaba. Pero así empezaban los pleitos, vean ustedes. Yo voy a hablar con toda mesura, porque no creo que estemos en un mitin político para estar alzando la voz, tratando de que las ideas se sobrepongan a las razones por el simple hecho de tener la voz más alta. Yo creo que, como se han afirmado una serie de circunstancias, que creo que están faltando a la técnica del estudio. Supongo que dentro de nuestro margen de libertad de expresión podemos manifestar pasión por la justicia. No me mueve la indiferencia ante argumentos falaces, ni puedo ser complaciente con criterios que son a todas luces injustos y que es importante que podamos distinguir con mucha claridad. Muchas gracias. Primero le dijo, ay, usted viene aquí con la jerga de la grilla, aquí a mi corte, donde nosotros no hacemos política, solamente estamos sugiriendo una salida política a un conflicto que creemos que va a ser constitucional. Pero bueno, ya luego desde la arrogancia del desdén y de quien sí supongo está muy formado y tiene muchos años en la corte, por eso él dijo, aquí experiencia mata a tu pueblo, porque yo tengo más tiempo acá. Ahora, después de decirle que no entendía lo de las remuneraciones y de que lo de ella era un miting político y que ella respondió que lo que tiene es mucha pasión, dijo, no me anden malcitando. Pero es que ahí no iba para el asunto, porque se siguieron de frente. Una aclaración. No sabía que estábamos en examen, a lo que yo pongo, como si yo fuera el examinado y no el proyecto. Quizá nos oyeron lo que yo dije y de la transcripción de mi voto en esa ocasión. Ya que estamos en este intercambio de ideas, yo estoy de acuerdo con el criterio que manifestó el ministro en esta resolución de la que tomo este texto, de sus propias palabras. Porque ahí él fue absoluto y señaló que la acción de inconstitucionalidad no es la vía para impugnar reformas a la Constitución. Mire, este roce entre estos dos ministros, la del pueblo y el de la experiencia o el del yo no sé cuá, pues déjenme decirles que llegó al punto en el que de plano ella le dijo, óyeme, oligofrénica, es decir, oligofrénica, de verdad así le quiso decir. Yo ya de plano voy a leer mis ponencias. Trataré de leer esto para ser claro, para que desgraciadamente algunos no me entienden, pero voy a tratar de leerlo y así sea quizá más claro. Y miren, ya hablando de desubiques, es que sí tuvo mala suerte la ministra Lenia Batres. Mucha de la discusión de hoy tenía que ver sobre la procedencia de la discusión y ella es la que plantea esta reserva, la que invita a los ministros a discutir primero la legitimidad y la procedencia de que el proyecto de Luis González Alcántara pudiese ser discutido. Y vamos a decir proyecto de González Alcántara, como nos enseñó Luis María Alguilar, que ya sabemos que ese ministro se nos pone muy mal. Pero yo les hablaba de Lenia. Es que tiene la mala suerte de que de pronto se le cuadriplan un poco las ideas y, por ejemplo, votó en contra de su propio proyecto, aunque luego lo corrigió. Es decir, en contra. Perdón, a favor de mi propuesta, en contra de que se pase a su estudio en este momento. Y por si no necesitara más a Lecita en la pimienta de su herida, pues a Norma Piña no le quería decir su nombre. Y recuerden que esas dos ministras ya habían tenido su pique. Llegaron una vez, en una de las discusiones al límite, de decir que ciertos términos no podían ser usados porque eran vulgares. Pero les estoy diciendo de, considero absurdo tal votación, el absurdo, decía Norma Piña, eso así no se pueden calificar. Absurdo, es horrible. Y yo decía, pero qué absurda discusión. Pero bueno, luego ya con eso en mente, les quiero decir que le dio amnesia, le dio amnesia del nombre. Y ese fue el otro momento simpaticón de esta larga y demasiado técnica sesión. O sea, que agradezcanme esta crónica porque se las estoy relatando con sabor. Ministra Leina. Sí. Ay, perdón, Ministra Batres. Otra vez. No, no, no. Leina Batres, por favor. Sí, déjeme quejándome con otros ministros. No se preocupe. Yo quería comentar aquí que obviamente voy a votar en contra de la procedencia, es decir, coincida. Y como lo que se discutió con mayor profundidad fue la procedencia de esta Corte de discutir un cambio de la Constitución, porque ustedes tienen que recordar que los ministros de la Corte y los jueces y los magistrados y todas estas personas que están en el Poder Judicial y que toman decisiones, pues, en torno a la ley, pues, se tienen que basar por encima de todo, pues, en la ley. Y la máxima ley, la que tiene la supremacía, es evidentemente la Constitución. Pero el día de hoy estaban discutiendo si una nueva Constitución, porque la reforma al Poder Judicial ya es carta magna. Y cuando digo ya es carta magna, me refiero hasta que el propio Poder Judicial cumplió con las renuncias anticipadas de varios ministros, magistrados y jueces que dijeron, pues, no, no nos vamos a ir a la votación popular. Es decir, reconocen que ahí está ese mandato rigiendo el actuar del país el día de hoy en materia judicial. Y por eso formaron su comité experto y por eso ya abrieron la convocatoria y pusieron los trámites. Que, por cierto, yo sí quiero señalar que ahí dice promedio de nueve y no el invento que han dicho que con un promedio de siete o de ocho ya pasaste. Pero bueno, volvámonos a los temas de fondo. Porque entonces lo que tenían que hacer era decir, vamos a discutir de la Constitución, pero descalificando o desconociendo el último cambio constitucional que nos compete a nosotros mismos. Y quizás el argumento más internacional. Ay, pues, tenía que venir de Gutiérrez Mena. ¿Se acuerdan? El ministro que les dije que era como muy guapo porque lo nombró Peña Nieto y que además es de Harvard. Y la verdad es que él no nos decepciona y evidentemente voltea a ver al mundo. Mundo, ¿qué es lo que tú has hecho en estos casos? Es decir, él planteaba una disertación sobre qué es la Constitución, qué es la reforma y cuándo la reforma se puede volver carta magna, literal. Así de grande su debate y su disertación. Más que seguir con los ejemplos, lo que busco apuntar es que esta práctica de control es compartida en el derecho constitucional contemporáneo y que se basa en una concepción de identidad constitucional que responde a las tres preguntas planteadas. ¿Qué es una Constitución? ¿Qué es una reforma? ¿Y cuándo se convierte esa reforma en sustitución? ¿Y qué medios de reforma autorizan qué tipo de cambios constitucionales? Es un caso fácil en este sentido. Se está jugando con la conformación completa de uno de los poderes de la Unión, tanto a nivel federal como local. Y se están modificando por completo las condiciones de independencia judicial. Este es un punto crucial. Primero, porque las garantías de independencia judicial delinean la forma en que el poder judicial interactúa con los otros poderes. Y luego de mucho disertar, lo que hay que decir es que él llegó a la opinión de que la Corte es más relevante que el poder reformador. La opinión de la Corte está por encima de lo que decida el Congreso de la Unión con 17 congresos estatales reformar. Dice que no hay cláusulas pétreas. Este término se usó mucho y les voy a decir en qué otra ponencia se usó, eran las cláusulas pétreas. Pero bueno, dijo que lo que hay es sustitución de la Constitución y que hay de cambios a cambios o de sustituciones a sustituciones. Y que él considera que la del poder judicial, es decir, la reforma que sustituye la manera de actuar del poder judicial, rompe completamente con el equilibrio de poder. Y por ende, ahí sí él cree que se debe de intervenir. Que ahí sí el poder judicial puede enmendarle la plana al poder legislativo. Es que en México no existe el mandato imperativo. No es que los y los representantes estén obligados a actuar de una forma perfectamente delineada por el electorado y que deban apegarse a un set fijo de instrucciones. Si fuera así, ningún senador de oposición podría haber votado por la reforma, ya que no fue la razón por la cual recibió el voto del pueblo. Esto claramente no es así. Sí, reitero, los representantes aún bajo el nombre de poder reformador no pueden confundirse con el representado. La supremacía nunca es de un órgano. Solo es del pueblo. Es bueno. Y en este debate de quién manda, que parece atractivo y la verdad es que estaba muy bien argumentado o muy bien delineado. Yo sí les diría cuidado con lo que desean, porque luego se les va a volver realidad. Porque mucho de lo que se le ha pedido, en particular a estos ocho ministros de la Corte, que son como este frente encabezado o encarnado en Norma Piña, que son como la resistencia a los mandatos de la 4T, se les ha pedido que preserven el equilibrio de poderes de nuestra nación. Porque lo que se argumenta es que está en riesgo la democracia. Y la marcha que hubo allá afuera justamente del Poder Judicial era resiste la Corte, resiste, porque pues si tú no resistes, se acabó la democracia, estamos en la dictadura. Y lo llegó a decir la Kenia López Rabatán y fue Marquito Cortés a subirse a la protesta. Y no solamente Marquito Cortés, sino que ya un abotagado, oigan, parece José José, el Belauzarán. Ay, no, qué bueno que sigue trabajando con los rosas, porque es que si no, imagínense el desempleo del hombre. Bueno, también en su abotagado ser, pues también ella decía, ¿sabían qué? Este es el dique para defender la democracia. Pero yo les insisto, cuidado con lo que se desea. ¿Por qué? Porque ellos que defienden el equilibrio entre poderes están queriendo decir que existe un suprapoder. El poder, ya dejen ustedes del Poder Judicial, el poder de ministros por encima del voto popular. Porque los ministros pueden interpretar cuál es el deseo de la soberanía y pueden poner freno a lo que ellos crean que no favorece a la soberanía. Es decir, por evitarte una dictadura del poder legislativo cuando hay mayoría. Ahora, en todas las democracias del mundo existen las mayorías, pero bueno, esto es lo que ha molestado. Que exista un poder legislativo con mayorías, porque desde Fox, pues no se tenía así de clarito. Entonces, eso ha hecho entrar en pánico, evidentemente, a muchas personas que dicen que defienden profundamente la democracia y la accountability, como se dice de manera muy elegante y pomposa en inglés, porque esto de nada más ser monolingüe, les digo, no está muy bien. Pero bueno, cuidado con ese deseo, porque entonces le quitas al poder legislativo e incluso al ejecutivo, porque solamente ejecutivo y legislativo combinados pueden llegar a este tipo de resultados. Bueno, ya decidiste que esas dos patas, dominando la trilogía, porque somos una nación con tres poderes, triangulito, bueno, pues ya dijiste, ¿sabían qué? No quiero dos patas más bien con una. Una que además es la que no llega por voto. No, porque el proyecto de Alcántara dice que van a ser votados, pero ya también es un proyecto. Es decir, si ellos echan para atrás la reforma constitucional, pues no. Son ocho personitas que no fueron votadas. El problema de que fuéramos nosotros los que tuviésemos esa última palabra de considerar qué partes son, entre comillas, y las políticas inconstitucionales de nuestra constitución es que no solamente suplantamos la soberanía popular, sino termina siendo absolutamente arbitrario, más que discrecional y por lo tanto indebido y creo yo sobrepasado de nuestras facultades y la autoridad que pudiéramos legítimamente ostentar cualquier tipo de resolución al respecto. Es decir, no solamente no sería legítimo, sino no sería lógico, no sería congruente, pero además sería fuertemente arbitrario. Loretta Ortiz fue la primera en decir, miren, todo lo que yo voy a argumentar es simplemente para decirles que hoy es una decisión histórica, las implicaciones van a impactar en el futuro de nuestras instituciones y en la confianza que tenemos en la Constitución, porque es evidentemente la Carta Magna o la nueva y reformada Carta Magna es la que está justamente a debate y por eso anticipó y dijo, aquí no van a haber medias tintas, yo voto en contra del... Se redefiniría de manera indebida el concepto de materia electoral, permitiendo la intervención de partidos políticos en asuntos que trascienden lo estrictamente electoral. Esto introduciría una intervención política en temas que la Constitución reserva exclusivamente al constituyente. Es por todo esto que considero improcedente esta acción de inconstitucionalidad y reitero que los partidos carecen de legitimación como aquí se propone, ya que al hacerlo no sólo se afecta a la consistencia de nuestros criterios, sino también vulnera el principio de seguridad jurídica. Si bien para mí esta conclusión sería suficiente para no pronunciarme sobre el resto del asunto, participaré en el debate por la relevancia del mismo y el interés público que reviste, sin que ello implique en modo alguno una convalidación de la procedencia de la acción. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. Quien propuso el proyecto evidentemente argumentó a favor de la legitimación en temas de procedencia, es decir, los partidos políticos sí tienen derecho a promover estas acciones de anticonstitucionalidad o inconstitucionalidad y dijo no se hagan bolas, han habido otros casos, pero yo estoy a favor de ello. Por lo anterior, al día en que se publicó la apresurada reforma constitucional, esto es, el 31 de octubre, ya existía un cierre de instrucción desde el 30 de octubre y adicionalmente el proyecto ya era de su conocimiento desde el día 28 de octubre. Por lo tanto, no existe una causal de improcedencia superviniente que se haya, como se ha afirmado aquí. Esta interpretación es además consistente con la teoría general del proceso, conforme a la que todo proceso se divide en etapas, instrucción y juicio. La primera se refiere a la etapa de integración o trámite del expediente, mientras que la segunda corresponde a la etapa a partir de la que un expediente se encuentra en estado de resolución. Además, una interpretación distinta a la aquí expuesta sería violatoria del propio texto constitucional vigente que reconoce la división de poderes, pues se permitiría que, a través de una disposición transitoria en un texto normativo, un órgano de naturaleza. Cuando tocó el turno a Yasmín Esquivel, evidentemente, y también crónica de una argumentación conocida, también dijo que ella estaba en contra de la discusión y de la legitimidad de los partidos políticos para promover este tipo de acciones en contra de una reforma que ya es la carta magna, la carta escarlata, la no sé qué es. Aún cuando nos animen mejores propósitos e inclusive nuestras discrepancias con las modificaciones que consideremos, estamos invirtiendo el orden lógico de las cosas, ya que la fuerza moral y legitimidad que tenemos como tribunal constitucional nace de lo que con toda certeza y claridad nos autoriza la Constitución y en forma concominante del respeto irrestricto de los límites que ha marcado y de aceptar sin reserva lo que nunca como corte se nos ha otorgado. Argumentos fueron argumentos, regresaron ya hacia el final de la discusión. Decide tomar la palabra el ministro Lainez, perdón, que dijo me voy a ir guardando porque yo quiero llegar solamente al tema de la legitimidad. Esa es la discusión en la que me quiero meter y se cita a sí mismo y dicen si me van a citar no me ande citando mal. Ya ven, eso fue un tema muy reiterado. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si somos jueces constitucionales sabemos que muchas de nuestras decisiones se toman en el contexto político y social del momento y esto es inevitable. Efectivamente, todos los precedentes, como esos que se mencionan, no olvidemos que fueron emitidos en el contexto político de lo que se llamó gobiernos divididos. Es decir, que durante más o menos 30 años, 21 años, de 1997 a 2018, ninguno de los partidos políticos tuvo mayoría, ni siquiera absoluta, para modificar una ley en el Congreso, ya no digamos una mayoría calificada. Lo que propiciaba, lógicamente, la negociación voluntaria o no, de cualquier reforma legal. Y aunque el proyecto del ministro González Alcántara no contempla o no argumenta en contra del proceso legislativo que llevó a esta reforma, en las ponencias de Pardo y luego finalmente de Lainez, ahí sí se habla del proceso, de la forma express, de que no le dio tiempo de leer nada ni ni más a los congresos estatales, ya estaban votando a favor la reforma cuando no había sido casi, casi que redactada y se meten en el tema del proceso, lo cual está completamente fuera del propio proyecto. Pero bueno, si hay que argumentar en contra de cómo llegó esta reforma, ellos plantean que fue una reforma, ya lo vimos con el ministro de Harvard, digo yo, Gutiérrez Mena, que dijo que si agarraron a senadores que no habían sido votados directamente, entonces no gozan de la representatividad. Pero deberían de reconocer que los vicios al procedimiento del 72 y 135, en donde no se reúna la mayoría o no se reúna la mayoría de las legislaturas o las dos terceras partes, o no se reunió el quórum o la votación exigida, pues mínimo el Tribunal Constitucional debería de poder. En esos casos, o tampoco en esos, creo que su postura, igual entendí mal, es totalmente absoluta de que no. Y Yasmín Esquivel le dice, oiga ministro Lainez, tampoco se haga porque usted, usted se está desdiciendo de lo que dice que dijo. Pero él le dice, justo por eso, la verdad es que uno se extravía. Y en esa nunca se impugnó la Constitución, sino fueron normas secundarias, por lo tanto, este presidente no es aplicable. Este fue, este que señala, se impugnó un decreto de reformas de la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Delincuencia Organizada y el Código Fiscal de la Federación. Nunca se impugnó la Constitución. Entonces, creo yo que sí hay un cambio de criterio en sus precedentes. ¿Es cuánto, ministro? Gracias. Ministra, perdón que tenga que hacer estas aclaraciones. Por eso voté en contra del proyecto, ministra, porque precisamente no había una impugnación a la Constitución, pero el ministro ponente nos propuso que se revisara por convencionalidad el artículo 19. Por eso es lo que le leí, dije, no sólo nos está proponiendo el tema de la inconstitucionalidad de esas reformas legales, sino se está proponiendo que este tribunal entre a la convencionalidad. Eso es exactamente lo que expresé. Perdón, tengo que aclarar. Gracias, ministra. Exactamente, la ley no prohíbe, es más, lo prevé el cambio de criterio siempre y cuando se señale la justificación de ese cambio de criterio. Y lo permite, no es nada, o sea, aunque se quiera manejar así como tú ya lo dijiste, te aguantas, pero no necesariamente. Y justo después ya le dan la palabra a Alberto Pérez Dayán, el que ya en redes sociales empiezan a llamar algunos columnistas, el Judas, como el Yunes de la Corte, porque claro, se necesita una mayoría calificada también en la Corte, el voto de ocho ministros para echar para atrás esta reforma constitucional. Y luego él toma la palabra y habla justamente de que uno puede cambiar de opinión, de la libertad de las ideas y así fue su argumento. También manifesté la libertad que todos y cada uno de nosotros tenemos para cambiar de criterio. Las razones que expresé en razón de los precedentes me siguen a mí convenciendo. De ahí que, insisto, cualquiera de nosotros puede cambiar libremente su criterio y a partir de ello votar en consecuencia. Sí es importante, y tomé la determinación de volver a participar, a pesar de que ya he sido claro en mi posicionamiento, sobre la reflexión del señor ministro Lainez Fotisek, sobre si el constituyente o el poder reformador tiene o no límites y la interpretación que podemos dar sobre los poderes que tiene esta Suprema Corte para revisar las reformas constitucionales. Solo insisto, yo no considero que esta Corte tenga facultades para revisar el contenido material de las reformas constitucionales. E insistió en que él cree que la Corte no tiene facultades para revisar la ley constitucional. Y ya con la última palabra, y ahora la estoy escuchando, hizo sus alegatos la ministra Norma Piña, que dijo, aquí teníamos que respondernos con toda claridad y sin darle muchas vueltas al asunto, si es procedente o no hablar sobre la inconstitucionalidad de una reforma constitucional. Y así comenzó a delinear su propio pensar y su respuesta. Es claro que esto resulta incompatible con un Estado constitucional y democrático, pues nos obligaría a aceptar lo que para mí es inaceptable, que una constitución democrática como la nuestra permite que un conjunto de órganos creados por ella misma se sirvan de mecanismos democráticos para destruir a la propia democracia y a la constitución que es su fundamento. En definitiva, que la constitución prevé los mecanismos de su propia destrucción que avale el suicidio de la democracia. Traigo bastantes argumentos, pero en mucho se comparto lo que comentó el ministro Lainez y lo que comentó el ministro Pardo, de cómo ha ido avanzando nuestra doctrina y nuestros criterios a partir de las cuestiones que hemos estado analizando y el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana y cómo nuestra constitución... Y la discusión seguía más allá de las 3 de la tarde y ahí fue cuando después del voto que se dio sobre la procedencia ya entró pues unas bajo la manga realmente y era sobre discutir si para declarar válida o no válida una reforma se necesitan 6 u 8 votos de los ministros. Entonces, lo que dicen es que para la invalidez solo se requieren 6. Es decir, aunque Pérez Dayán se pasa para el lado de las morenistas, si van a invalidar partes de la reforma judicial como fue lo que delineó el ministro González Alcántara, pues adivinen qué, no necesitan 8, necesitan 6. Es decir, lo tenían todo fríamente calculado. Pero no, aunque se llenaron de esperanza, sobre todo en las calles y quienes estaban en contra de la reforma al Poder Judicial se quedaron esperando porque el propio ministro González Alcántara le puso el martillazo y el fin a su proyecto. Y así, la Suprema Corte de Justicia desestimó este proyecto que daba reversa a la reforma al Poder Judicial, en particular a los incisos del voto directo a jueces y magistrados.